Ahora veremos los sustantivos heterónimos. Cada género tiene diferente escritura, es decir, son dos sustantivos distintos. Por ejemplo, vaca es femenino y toro es masculino. Sustantivos epicenos. Los sustantivos epicenos se le agrega macho o hembra para diferenciar su género. Por ejemplo, jirafa macho y jirafa hembra. Araña macho, araña hembra. El accidente gramatical número sirve para indicar la cantidad de objetos, personas y animales a las que se refiere. El sustantivo tiene dos números. Singular, cuando se refiere a un solo objeto, persona o animal. Por ejemplo, reloj, mano, cara. El número plural, por ejemplo, cuando decimos relojes, manos, caras. El número singular sirve para referirse a un solo ser. Ejemplar, individuo, objeto o animal. Por ejemplo, cuando decimos el niño, nos estamos refiriendo a un solo ser. Cuando decimos la zapatilla, nos estamos refiriendo a un solo objeto. Y cuando decimos la hormiga, nos estamos refiriendo a un solo animal. El número plural sirve para nombrar o referirse a más de un ser, objetos o animales. Por ejemplo, cuando decimos los niños, nos estamos refiriendo a un conjunto de seres. Cuando decimos las zapatillas, nos referimos a un conjunto de objetos. Y cuando decimos las hormigas, nos estamos refiriendo a varios animales. Pluralización de sustantivos. Para formar el plural de los sustantivos, tenemos los siguientes casos. Uno, si termina en vocal, se le agrega solamente S. Por ejemplo, en el sustantivo cama, se le agrega la S y formamos camas. En el sustantivo puerta, le agregamos la S y formamos la palabra puertas. Si terminan en consonante, se le agrega es. Por ejemplo, al sustantivo flor, le agregamos la S para formar su plural. Flores. A la palabra papel, le agregamos es para formar su plural, papeles. En el caso tres, si terminan en Z, se cambia por C y se le agrega la terminación es. Por ejemplo, la palabra cruz, que termina en Z, se cambia por C y se le agrega es. Formando el sustantivo cruces. En el sustantivo pez, que termina en Z, se cambia por C y se le agrega la terminación es, formando el sustantivo peces. 4. Si terminan en vocal tónica y se le agrega es. Es decir, el sustantivo maní, se le agrega es y formamos el plural maníes. El sustantivo iglú, que termina en vocal U, tildad, se le agrega es y formamos iglúes. En el caso cinco, vemos si terminan en S o X y son graves o esdrújulas. Se pluralizan mediante el uso del artículo un, una, unos, unas, la, las, el, los. Por ejemplo, en los nombres de los días de las semanas, agregamos los para indicar el plural de lunes. Los lunes, igual, los martes, los miércoles, los jueves y los viernes. Bueno chicos, con lo explicado anteriormente, vas a resolver tu práctica que te estaré enviando luego de esta transmisión. Y recuerda, yo me quedo en casa. La mejor opción para prevenir la propagación del coronavirus es permanecer en tu domicilio. Sé responsable, no salgas a la calle. Cuídate, hasta pronto.